Si tu vida es una mierda, quizás es que no te acuerdas de amar, cantar, bailar y sonreír. Si estás suspendido en la miseria, usa un truco de comedia, solo hay que encontrar los lados y soplar. Busca el lado bueno de vivir. ¿Qué tú y yo consumamos? A ver, tú te habrás dejado esto del seminario, pero veo que sigues creyendo los milagros. No nos hemos acostado. ¿Y el sujetador este que tengo aquí de quién es? Pues tú sabrás. Estás enfermo. ¿Y por qué estabas tan cansada anoche? Pues quizás porque no pude seguir tu ritmo bebiendo, o porque te tuve que llevar a cuestas desde la discoteca hasta el taxi. A ver, pero en el taxi no... En el taxi, no. No. Me he precipitado yo. ¿Eh? Pensaba que había conocido a alguien especial. Bueno, pues tan especial no sería. Además, créeme que te acordarías si te hubieras acostado conmigo. ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué dices? ¿Vosotros tenéis un rollo o algo? ¿Pero qué dices, tío? Tía, escúchame, tú no eres un cabrón. Todos los tíos sois iguales. Dais puto asco. Pues mira la que hablamos. Yo me largo, ¿te vienes? Bueno, a ver, en la discoteca hablamos de todo. De la vida, del amor, de tu chica, de tu gimnasio... Y bueno, Google hizo el resto. A ver, te dije que no me quería nada. A ver, no puedes decirme todo lo que me dijiste y pretender que desaparezcas, mira. Patri, yo me equivoqué yendo a la discoteca, ¿sabes? Y te lo dije, de hecho, rompí tu número. Bueno, pero lo rompiste muy rápido. ¿Y sabes por qué? Porque te envías a acabar utilizándolo. Es que yo... Vamos. Siempre intento ser mejor y sé que me encanta saber si solo viene a mí, que quiero mucho más. Yo quiero ser un poco más que las células. Yo quiero ser un poco más que las células. Yo quiero ser un poco más que las células. Gracias.